Amigos, amigas, llega ya la fiesta de San Lorenzo. La quebrada de Tarapacá nos espera. Dispongámonos como familia, de manera personal, a que esos días allá, junto a San Lorenzo, renueven nuestra fe, llenen de fuerza y de alegría nuestra vida. Vamos, vamos como familia, vamos como iglesia, vamos a rezar y que San Lorenzo, con su protección y su ruego, logre que nuestros corazones se enciendan en el amor a Dios, en el amor a los hermanos, de manera especial a los más pobres. En este mes de agosto, que es mes de la solidaridad, fiesta de San Lorenzo, se unan entonces todas estas intenciones y que como creyentes podamos vivir más el espíritu de la caridad y del servicio.